Sí, vamos a celebrar el cincuentenario de nuestra escuela. Pensamos en forma colaborativa con todo el equipo y toda la comunidad escolar en una celebración muy íntima, muy sencilla, pero colmada de calidez. Lo que vamos a hacer es un acto conmemorativo frente a la escuela, ya que el espacio es un poco reducido, pero donde nuestros niños, sobre todo, entiendan lo que es el valor de estos años de nuestra institución y también cómo los cambios que han ido ocurriendo en este transcurso. La idea es invitar a exalumnos, maestros que han pasado por aquí, directores, desde ya estamos haciendo extensiva esta invitación a todos y principalmente a la comunidad de Sarandí, que es quien siempre nos acompaña, nos apoya y conoce las vivencias de esta institución. Así que el 25 de octubre, miércoles 25 de octubre, a partir de la hora 10, los esperamos frente al local escolar.